¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! En el día de hoy vamos a abrir una caja un montonazo de veces. Ahora os explico por qué. Es el Black Week, lo que significa descuento en un montonazo de ellas. Como veis, chicos y chicas, aquí descuentan un pavo, dos pavis, diez pavis, que está bastante bien, veinticinco... Pero es que si os fijáis en esta caja de aquí, ¡80 dólares de descuento! Una caja que nos fue increíble. Así que ya sea en modo préstamo o con el balance que tenemos, voy a abrir un montonazo de la caja, David. También probaremos suerte con la INE, que no nos fue nada mal. Y vamos a ver si conseguimos reventar la página. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo, chicos y chicas, los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código Black, que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Sorteo para depositantes de 30 dólares, 3 AKB de Monster, que es la mejor skin sin lugar a dudas del pase. Y tenéis también 5 M4, uno SFAD para aquellos que depositéis 50 o más. Os recuerdo que si entráis en el sorteo de las M4, al de la AK entráis gratuitamente. Por lo tanto, serían 8 skins. Dicho esto, vamos a darle cañita a la caja a David, chicos y chicas. Una caja que, la verdad, va súper bien y no entiendo cómo la han descontado tanto respecto a las otras. No sé si han cambiado la probabilidad en lo único que he pensado que ha podido ser. Así que venga, vamos a darle en modo préstamo, chicos, y vamos a poner un 30%. Va, nos va a costar la batalla 928 dólares, la primera batalla para probar a ver qué está pasando y a ver las skins que salen, ¿vale? Venga, vamos a salir, chicos y chicas. Pues un talón de Case Hárdenes de primeras, 800 pavos. Cuidado que se hayan equivocado, chicos y chicas. Cuidado que se hayan equivocado otro talón. Cuidado que se han equivocado. Lo he estado pensando antes de grabar el vídeo diciendo... No me explico cómo en algunas un Black Pearl ahora para ahí abajo. Ahora me gana, de repente, por un puto Black Pearl. Esto puede ser una barbaridad, ¿eh? Ahí tenemos un Bowie, un Akabee de Monster. Cuidado que ya nos está sacando bastante dinero. Cuidado, chavales. Os recuerdo que hemos puesto... Bueno, les ha tocado la M4 Fade, qué putada. 928 pavos. Vamos a ver lo que se saca, ¿vale? Vamos a ver lo que se saca. ¡Puah! Cuidado. No sé qué es más caro el bayoneta, tío. Es que no sé el estado de lo que sale aquí. Pero me está reventando el culo, ¿eh? O sea, las cosas como son, me están dando por todos lados, chicos. Nos quedan tres cajas. Creo que va a ser súper complicado llevarnos la primera batalla. Ahora le daremos más caña igualmente, bayoneta. Vale, a partir de que se lleven más de 1.800 pavos... Quien sea, es muchísimo dinero, ¿eh? Nah, hemos llegado tarde. Hemos llegado tarde. Nos ha tocado un bayoneta, M4 Fade. Cuidado con eso. Bueno, qué barbaridad es esta. A ver, ¿cuántos se han llevado? 5.800. Pero es el 30% lo que los hubiéramos llevado. O sea, serían unos 1.600. No está nada mal. Vamos a darle otra oportunidad, chicos y chicas. A ver cuánto nos llevamos. Y a ver si merece la pena hacer una batalla... Escúchame bien. Sin modo préstamo. Vamos al lío. De momento, vale. Guantes de 400 pavis. Venga, va. Al principio hemos empezado de puta madre con dos talón que es Harderet. Y luego nos han dado hasta en el DNI. Vale. Le ha tocado la cabida de Monster. Pero los guantes no van mal. Venga, va. ¿Qué tengo por aquí? Un bayoneta. Supongo que me habrá superado. Ahí lo tenemos. Estamos en la batalla. Son 100 pavos de diferencia. No nos preocupemos. Es una caja que te comís... ¡Buah! Menos mal que va a tocar Black Pearl. Es una caja que vale 300 pavos. Y estamos consiguiendo skins muy tochas. Mira el de M9S. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Fijaros todo lo que está saliendo en una caja de 300 pavos. Es que yo estoy alucinando que la hayan puesto a 300. O sea, era una que a 390 ya iba bien. ¿A 310? Se ha equivocado sí o sí Keydrop. O sea, espero que cuando suba este vídeo siga al mismo precio. ¡Hanme ganar, por favor, el Ursus! Estamos jodidos, las cosas como son. Estamos a 1.000 dólares de diferencia, chicos. Nos tiene que tocar algo que merezca la pena. Ese talón ayuda bastante. Estamos a 400 prácticamente. Es una batalla que creo que está muy jodida ganar. ¡Hanme ganado! ¡Black Pearl! ¡Let's fucking go, chicos y chicas! A ver. 1.800 pavos. Lo he dicho, es que ganas el doble. Es que ganas el doble en una 3 para 3, que es complicado, ¿eh? A ver qué tenemos para vender. Tenemos... Ah, bueno, nos ha dado el Black Pearl. Es que un Falcon no me inter... No sé si me interesa tanto, ¿eh? Venga, de momento no lo vamos a quedar, ¿vale? Hemos ganado dinerito. Está bien, perfecto. Y, por cierto, este cuchillo lo tengo que sacar sí o sí por algo que os voy a enseñar al final del vídeo que vais a flipar. Y es una cosa que quería consultar con vosotros. ¿Vale? Vamos a darle otra batallita, chavales. Y en este caso, vamos a probar suerte con la caja. Atención, esta de aquí. Una caja que me recomendasteis la última vez y que fue muy bien. No voy a poner modo préstamo. Esta va a ser una batalla normal. 600 pavis. Y luego, para finalizar el vídeo, dependiendo de lo que nos toque, vamos a mezclar unas cuantas que están rebajadas, chicos y chicas. Por no decir, vamos a poner todas. De momento, bueno. Daguitas. Para el contrincante, una caja que me habéis dicho bastantes veces que va mejor que la caja de tarifa. Como sabéis, la caja de tarifa vale 80 pavos. La caja esta de aquí, ¿cómo se llamaba? Perdonar. AIN. Vale, 60. Y al parecer es mucho más probable que te toque algo. Evidentemente, no te da los hits que te daría la caja de tarifa, pero como veis, si consigues 60 pavos y te dan una M4 de 250, estaría cojonudo. Vamos a ser totalmente honestos. Está un poco ratona. A ver si espabila, AIN. A ver si espabila, si me das algo que me deja la pena. Una WP boom. Dudo que sea remontada, pero bueno, estamos ahí cerquita. Quedan cuatro cajitas, chicos. Tan solo mil pavos que se han movido. La Galil Sugar Rush. A él una WP boom. Pues necesitamos un hit. Necesitamos un hit. Necesitamos unos cuchillos. Y parece que no tiene pinta, ¿eh? Parece que esto va a ser bastante rana. Por favor, algo que me deja la pena. Una WP Orion. Eso no es suficiente. Yo creo que a esta nos vamos al pozo, ¿eh? Yo creo que a esta nos vamos al puñetero pozo. ¡Tagata! Joder, qué putada, tío. Digo, qué putada. Qué locura. ¿Cómo que qué putada? Black 650 pavos. Acabamos de ganar 100 pavos solo. ¿Qué nos han dado? ¿Qué nos han dado? ¿Qué nos han dado? Bueno, no está mal. Ahí va. Al final he vendido Black Pearl. ¿Has vendido Black Pearl? Le da sin querer a Black Pearl. He vendido el Black Pearl. Soy retrasado. Y vamos a hacer la batalla final con la caja de 300 pavos de David. El resto es que me la pela. Voy a hacer la... Es que creo que se han equivocado y quiero aprovecharlo. He ganado dos. He perdido la primera Underdog. He ganado dos clásicos. A la tercera va la vencida también. No hay que seguir el tren. Uno para uno, chicos. ¿Os parece bien uno para uno? Y os cuento en qué voy a gastar ese estileto que va a ser un tradeo. Por Dios y la Virgen te lo pido. Empezamos bien. Porque la Cavidemon se vale bastante menos. Vale. 300 pavos. Es que te puede dar el doble esta puta caja. Es que me descojono. Vale, Isoforus. Ahí palmamos. Ah, no. Mira cómo lo hacemos. Vale. Una Isoforus que prometía y se ha quedado un poquito en territorio de nada, ¿no? Es que como veis, lo peor que te sale son 160, 180 pavos. Es que se han tenido que equivocar por huevos. Ahí la diga. Él está a 120 pavos. Ahí lo tenemos. Es que os juro que creo que se han equivocado, ¿eh? No estoy ni en coña. Sonita y GT de buena pinta. Se nos está complicando. Se nos está complicando. A ver, la verdad es que no está dando drops ahora. La verdad, no se ha dado el talo ni da gracias. Vale, sacamos 500 pavos. 500, 500. Vale, Isoforus. O sea, más o menos igual. Perfecto. Por favor, algo que merezca la pena. Vale. Creo que bien. Buen estado. 293. Perfecto. A ver. Aquí el problema es que si le toca el Black Pearl estamos fuerísima. Vale, ya estamos ganados, ¿no? O sea, si no gano, si no gano esta batalla me vuelvo absolutamente loco, ¿eh? ¡Te ganó! Hay que abusar de esto, chavales. Esta caja se ha equivocado, sí o sí. 4.700 dólares que nos servirá junto al M4 caballero para hacer un contrato de la hostia en estas navidades. Es que no sabéis lo que os tengo preparado para estas navidades. Entre sorteos y entre upgrades se puede venir una absoluta locura. Vale, chicos. ¿En qué? He invertido el estileto Tiger Tooth que lo tengo que retirar. Aún no me deja porque como sabéis está lo del intercambio pero se sacará. Bueno, chicos y chicas acabo de comprar una Deagle Bluehem. Aquí lo tenéis. La ha conseguido Aregodas y me dijo que quería ese cuchillo en el intercambio. Así que ya puedo decir que tengo una Deagle Bluehem. En Minimalware están bastante caras. Superan las cuatro cifras. En Factory New no hay ni siquiera a la venta. Roger, es prácticamente imposible conseguirlas y piden animaladas. Así que de momento nos vamos a contentar con esta chicos y chicas Deagle Bluehem y os seguiré contando porque lo dicho hay cosas que consigo en Keydrop que las intercambio por objetos que yo considero mejores y aparte esta Deagle dentro de unos días dentro de un mes aproximadamente ya no podrás conseguirla. Me refiero en drops a partir de páginas externas por supuesto que lo podrás hacer. Pero lo dicho quería tener la Bluehem ya y aquí la tenéis. Así que nada con esto me despido por el vídeo del día de hoy deseando que lo hayáis pasado bien deseando que hayáis disfrutado aprovechar ese bus que creo que no han hecho aposta y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chau.